En el mundo del fenómeno ovni, pocos casos capturan la imaginación y la intriga como el incidente de Roswell, y eso es porque posiblemente sea el más conocido, y por este motivo ese es el caso a comparar con el resto. En el video de hoy vamos a hablar del caso Roswell británico. En la madrugada del día 26 de diciembre del año 1980, una patrulla de seguridad se encontraba en la puerta este de la base de la Real Fuerza Aérea de Woodbridge. En ese momento, esta base estaba bajo el control de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos debido a un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno británico. Este acuerdo permitía la presencia de bases militares estadounidenses en el Reino Unido como parte de la OTAN durante la Guerra Fría. Estas bases proporcionaban una presencia estratégica de defensa para la OTAN y eran importantes para la seguridad y la cooperación militar entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Cerca de las 3 de la mañana, esta patrulla vio unas luces de origen desconocido descendiendo en el cercano bosque de Rendlesham. Al inicio, los militares creyeron que lo que habían visto era un avión derribado, así que se dirigieron hacia el bosque. En plena oscuridad, el grupo de militares buscaba descubrir lo que era que para ellos había caído. Pero en cierto momento, empezaron a notar un resplandor. Al acercarse hacia ese resplandor, lo que vieron fue un objeto desconocido de apariencia metálica con varias luces de colores. Los militares, posiblemente más por deber que por curiosidad, empezaron a acercarse a este objeto, que pareció moverse. Jim Penniston, uno de los militares que ingresó al bosque, dijo que lo que había visto era una nave de algún tipo, y declaró lo siguiente. Estimé que tenía unos 3 metros de alto y unos 3 metros de ancho en la base. No se veía tren de aterrizaje, pero parecía que tenía una especie de patas fijas. Otro de los militares fue John Burroughs, y él contó lo siguiente. Mientras bajábamos por el camino de la puerta este, al sendero que conduce al bosque, las luces se estaban moviendo, y parecían detenerse en un grupo de árboles. Además, el bosque se iluminó y se podía escuchar a los animales de algunas granjas haciendo todo tipo de ruidos. Había mucho movimiento en el bosque. Esa madrugada, un rato más tarde, a las 4 de la mañana, la policía local fue llamada, y ésta se presentó en el lugar, pero ellos no vieron otra luz más que la que emitía el faro de Orford Ness, ubicado a unos kilómetros del lugar. Al amanecer de ese 26 de diciembre, aprovechando la luz del día, los militares decidieron volver al bosque. En esta ocasión, pudieron encontrar en un pequeño claro tres marcas en el suelo, en un patrón triangular. Cerca había ramas rotas de árboles y marcas de quemaduras. Nuevamente se volvió a llamar a la policía, pero en ese momento se llevó a la conclusión de que las marcas del piso podrían haber sido realizadas por un animal. El día 28 de diciembre, el teniente coronel Charles Halt, quien estaba al tanto de los eventos ocurridos dos días antes, se dispuso a investigar lo que había sucedido. Junto a otros militares, tomaron lecturas de radiación en la zona de las marcas, y detectaron un nivel de radiación superior al ambiente circundante. Halt llevaba consigo una grabadora donde iba contando todo lo que ocurría, y en esa cinta quedó registrado un momento muy importante, porque durante su investigación, Halt y su equipo presenciaron varias luces no identificadas en el cielo y en el suelo del bosque. En un momento, observaron un objeto luminoso triangular que emitía destellos de luz y se movía de manera errática. Este objeto parecía descender lentamente hacia el suelo antes de desaparecer en el bosque. Mientras investigaban, también, al igual que los primeros testigos del día 26, notaron que los animales en el área parecían inusualmente inquietos, pero también notaron que los equipos de radio y comunicación experimentaban interferencias inexplicables. Charles Halt grabó sus observaciones, documentando detalladamente los eventos que presenciaron. La siguiente es una transcripción de la cinta de Halt. Yo también lo veo. Ha regresado. Viene por aquí. No hay dudas al respecto. Esto es muy extraño. Viene hacia nosotros ahora. Estamos observando lo que parece ser un rayo que cae al suelo. Un objeto aún flotando sobre la base de Woodbridge, radiante. Según Halt, esa noche, una de las luces que vieron, la más brillante, estuvo durante casi dos horas en el cielo, y cada cierto tiempo, parecía que lanzaba un rayo. 3 o 5. We see strange, uh, strobe-like flashes to the, uh, rather sporadic, but there's definitely something, uh, some kind of phenomenal. 3 o 5. At about, uh, 10 degrees horizon, uh, directly north, we've got two strange objects, uh, half-moon shape, dancing about with colored lights on them. But, uh, guess to be about five to ten miles out, maybe less. The half moons have now turned into full circles. There's one of those, uh, eclipses or something there for a minute or two. 3 o 15, now we've got an object about ten degrees directly south, ten degrees off the horizon. And the ones in the north are moving, once they're moving away from us. Después de los eventos del 26 y 28 de diciembre de 1980, el caso del bosque de Rendlesham se convirtió en uno de los más estudiados en la ufología y la investigación paranormal. Sin embargo, las investigaciones oficiales no llegaron a ninguna conclusión definitiva sobre la naturaleza de lo que presenciaron los testigos. A pesar de los relatos detallados de los militares y las pruebas encontradas en el bosque, incluidas las marcas en el suelo y los niveles de radiación anómalos, las explicaciones oficiales sugieren que el observado podría tener explicaciones convencionales, como fenómenos naturales, aviones militares o incluso un engaño elaborado por las mismas fuerzas armadas británicas. Los escépticos argumentan que la falta de evidencia física sólida y la posibilidad de que los testigos hayan sido influenciados por el estrés o la sugestión durante un periodo de alta tensión en la Guerra Fría podrían explicar los eventos reportados. Aunque se han presentado teorías alternativas y se han realizado investigaciones independientes, el caso del bosque de Rendrisham sigue siendo un misterio sin resolver en la historia de los avistamientos de ovnis. Hasta el día de hoy, las grabaciones, testimonios y documentos existentes continúan generando interés y debate entre los entusiastas de los ovnis y los investigadores del fenómeno paranormal. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados.